¡Feliz lunes, señoras y señores! Bienvenidos a Cosas de la Vida. Bueno, estoy lo que le sigue de feliz de iniciar este programa con excelentes noticias. Resulta que, como le comenté el viernes pasado, este sábado decidimos hacer algo distinto. Así que mi equipo de producción y una servidora nos trasladamos con nuestros amigos del asilo de San Judas Tadeo. Vivimos una experiencia inolvidable. Los invito para acompañarnos en esta emisión y conocer los detalles de nuestra visita. Vamos a estarle dando como que probaditas y le invito ahorita a ver nuestra primera nota. Sábado 23 de marzo de 2013. A las 6 de la mañana, el equipo de Cosas de la Vida está listo para cargar el camión con toda la ayuda para nuestros amigos del asilo de San Judas Tadeo. Ubicado sobre la avenida Tlalpan, número 2443, tal como lo prometimos, estamos afuera del asilo San Judas Tadeo. Este asilo atiende diariamente un promedio de 54 habitantes, así como a todos los adultos mayores que son abandonados o viven en condiciones de soledad y requieren ser cuidados con amor y respeto. A la puerta del asilo, fuimos recibidos con alegría por la señora Alice. ¿Qué tal, Rocío? Bienvenida. ¿Cómo estás? Sí, gracias. Mucho gusto. Igualmente. Bueno, este es un amigo de Facebook, se llama Eric. ¿Cómo estás? Nos conocemos por primera vez. Nayeli, por supuesto, también. ¿Cómo estás? Todos los papeles allá con ti. Así es. Esto es una clara muestra de que las redes sociales sí funcionan y de que a pesar de que los seres humanos muchas veces no tenemos contacto físico, pues sí tenemos a través de los sentimientos, de los valores, de las cosas en común que tenemos que realizar, los sueños que queremos y el bienestar que queremos dar a todos los demás. ¿No es cierto? Por supuesto. El corazón que tienes es enorme y nunca dudé en decirte. Pues aquí estamos, dando lo mejor de nosotros y esperamos que no sea la primera vez que venimos, ¿sí? Adelante. Con gran entusiasmo, los integrantes de esta producción llegamos al asilo y descargamos el donativo en especie para dar inicio a un día que permanece gratamente en la memoria de todos nosotros. Público de Cosas de la Vida, el equipo de producción de este gran programa seguimos descargando todo el apoyo que logramos conseguir para nuestros amigos del asilo de ancianos San Judas Tadeo. ¿Qué le puedo yo decir? La verdad es que yo me sentí tan plena, tan llena, además de que les cuento que somos un equipo bien pequeño, pero eso sí, con un corazón enorme y siempre dispuestos a poder estar cerca de todos ustedes y nos dan la oportunidad de servirles. Déjame darle información importante para ver si logro que también usted se anime hacer este tipo de visitas. En nuestro país, la violencia contra personas de la tercera edad es un problema que, por desgracia, va en aumento. Debemos, creo, impulsar la cultura del trato digno, del cuidado y protección de nuestros adultos mayores. ¿Están de acuerdo? Sí. Quienes no tengamos abuelos, les doy la idea, ¿por qué no adoptar uno? Recordemos que la violencia puede ser física, psicológica, patrimonial, económica. Es alarmante que ocurra cada vez con mayor frecuencia en el seno familiar. La violencia va desde el presionar a una persona para que camine más rápido, juzgarla o simplemente hacer como que no está ahí, ignorarla. Hasta las humillaciones, por supuesto, el despojo de pensiones y entre muchas otras cosas más. Más adelante les voy a mostrar más de todo lo que vivimos, de todo lo que pasó en el asilo de ancianos de San Judas Tadeo. Y, obviamente, los voy a hacer una invitación para que hagan sus donativos. Ellos expiden recibos que son libres de impuestos. Y necesitan absolutamente todo, hasta de mano de obra, de plomeros, electricistas, albañiles. Vamos a darles una vida digna y, obviamente, ese es uno de los primeros asilos o instituciones que necesitan de la ayuda de nuestros semejantes que estaremos visitando. Así que los invito a que se contagien de esta energía y poder hacer algo por los demás. Dar, no lo que nos sobra, lo que nosotros quisiéramos para cada uno de nosotros. ¿Les parece? ¡Sí! Con energía linda vamos a iniciar el lunes y mañanitas, mi querido Toño, porque resulta que este fin de semana cumplió años una princesa, que es mi hijada, que se llama Miranda. Miranda Pérez Torres Domínguez, te mando un abrazo enorme. Y ya sabes lo que significas para mí. Ya te lo dije, te amo con todo mi corazón y espero tenerte muchísimos años más en mi vida. Y otra persona que también quiero mucho, cumplió años ayer, y es Felipe Maldonado, está por aquí, es el señor de los lentes de colores que todo el tiempo anda cuidando el look, pero más que cuidando el look, cuidando la chamba, cuidando su cámara y no soltando. Es un excelente compañero de trabajo y profesional en Cosas de la Vida. Que Dios te bendiga y que Dios te permita y nos permita disfrutarte muchos años más. Gracias por estar en nuestra vida. Ahora es el momento de dar paso a nuestro tema del día de hoy. Agárrense, porque veo muchos jóvenes, importantísimo jóvenes, lo que va a pasar esta noche en Cosas de la Vida. Mi madre no entiende que tengo derecho a vivir mi vida. ¿A qué le suena? Comenzamos. Mi mamá está preocupada por mí porque dice que tengo problemas, por la manera en cómo me visto, en cómo pinto el cabello. También dice que encontró una pastilla entre mis cosas de mi cuarto y ahora piensa que soy una adicta. Yo no soy así, yo tengo hasta un límite. No soy lo que mi mamá piensa. No se ha preocupado por nosotros desde hace 20 años y ahora quiere venir a decir que se preocupa por nosotros y en su vida se ha preocupado. Pues para mí, mi mamá y mi papá, pues solamente son papás de apellido porque nunca han sido mis padres de verdad. La relación con mi papá está pésima. Al vivir con él, traté de llevarme muy bien, pero no está, solamente se enfoca en darles lo económico. La verdad, me gustaría que mi mamá me deje vivir mi vida como es ahorita. La verdad, me divierto mucho. Débora es una mujer que por la apariencia que tenga no signifique que por dentro sea una persona mala. Débora, ¿cómo estás? Enojada. Qué interesante look. Qué interesante look. Antes de que me digas por qué estás enojada, yo quiero saber por qué te pintas así el cabello. ¿Qué te vas a expresar? Pues, bueno, soy diseñadora gráfica y me gustan mucho los colores y no sé, es mi personalidad más que nada. Te ves muy linda. Sí, gracias. Y no a cualquier persona le queda ese tipo de look que puede ser una locura para muchos, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención porque a través de nuestro look, a través de nuestra forma de vestir, a través de nuestra forma de expresarnos ante los demás, tratamos de externar nuestros sentimientos. Sí. Sé que tienes una vida súper conflictiva con tus papás, sobre todo con tu mamá, quienes duraron 15 años casados y se divorciaron hace 8 años. Ahora bien, ¿tu vida personal pareciera, no pareciera, más bien es muy oscura, es triste? Es conflictiva. Mi mamá solamente se quiere adueñar de nuestra vida ahora. ¿A adueñar de tu vida? Pues, como que nos la quiere controlar. O sea, en mis 20 años de vida nunca ha sido para decirme así un consejo, un apoyo, o sea... Nunca se ha ocupado de ti. No, nunca. Y de pronto quiere hacer absolutamente todo lo que no hizo, lo que me tratas de decir. Sí, o sea... ¿Es por eso que entonces, como en tu casa, ves las cosas oscuras, ponemos arcoíris en el cabello para que la vida sea de otro color? Sí, es mi expresión, es mi vida. O sea, yo quiero que mi vida sea feliz y pues simplemente así soy yo. Yo también quisiera que fuera feliz, no solamente tu vida, sino la vida de absolutamente todos. Pero, ¿tú crees que lo vas a encontrar refugiándote en las drogas? No, es que mi mamá como que hubo un choque. ¿Te encontraron una...? Una pastilla. O sea, sí, sí, es mía, o sea, lo acepto. ¿Y para qué lo haces? Pues yo lo hice simplemente para saber, para experimentar, porque no quiero que nadie venga y me diga qué es lo que se siente. Yo quiero saber también por mi propio mérito. Pero mi mamá piensa que por consumir esa pastilla, yo ya voy a ser una drogadicta y que ya luego voy a hacer una borracha y que voy a ser de lo peor, que estoy cayendo muy bajo. Pero, o sea, la verdad no es así porque... La línea es muy delgadita, ¿eh? Sí, yo lo sé, pero... ¿Por qué le dijiste que era de tu amiga? Porque esa pastilla era de mi amiga, pero claramente no me creyó. Porque ese día fue una fiesta, entonces yo se la quité a mi amiga también para que no se malpasara. Pero entonces cuando ella me la encontró, pues yo le dije, o sea, sí, lo he probado, pero esa no es mía. No era tuya, claramente no me creyó. O sea, y no era tuya, realmente. No, no era mía. ¿No existe comunicación entre tu madre y tú? No. Y realmente lo que te trae aquí ni siquiera fue esa pastilla, sino fue la pastilla, la gota que derramó el vaso y que detonó en venir a este foro a buscar una solución, porque obviamente tu mamá fue quien nos llamó. Espantada, escandalizada, dice que preocupada. Es que no entiendo por qué ahora se quiere preocupar. Sí, entre mi papá y mi mamá, en toda mi vida nunca se han dado así la paciencia de poder darnos a nosotros cariño, afecto. En verdad, para ella solamente existía su veterinaria y hasta ahí, o sea, nosotros... ¿Tu papá qué se dedica? Él es administrador de empresas. O sea, que tu mamá andaba con la veterinaria en su trabajo y tu papá en su trabajo también. Sí, cada quien por su parte. ¿Y ustedes olvidados como hijos? Pues sí, o sea, yo trataba de ser así, pues, feliz, pero simplemente mi mamá no nos apoyó. O sea, si pasaba algo de la escuela, nunca iba por nuestras calificaciones, incluso no iba a los festivales, o sea, ¿qué clase de mamá podía ser ella? ¿Es verdad que no fue a tu graduación de secundaria? No, no fue. En su lugar fue la mamá de mi amiga, fue la que me llevó a mi casa, porque ella tenía una cita importante en su trabajo. Más importante que tu graduación. Más importante que yo. No, no lo creo. Sin embargo, los padres de pronto hacemos locuras, de las cuales después hasta nos arrepentimos, no hasta, o sea, seguramente nos arrepentimos, pensando que no es que no sean importantes, sino que a lo mejor la otra cosa como que va, no va a salir si uno no va, eso es el trabajo y otras cosas. Pues luego, no sé, cuando íbamos a comer hace muchos años, mi papá en su teléfono y mi mamá pintándose las uñas y mi hermano el pequeño en su videojuego, mi hermano el grande con la música, y pues a mí no me quedaba más que otra, no sé, ver en una revista, o sea, la verdad, la comunicación en familia no había, y menos con mi mamá y menos con mi papá. Tu papá se fue a vivir a Guadalajara. Sí, cuando se paró. Tiene ahora una novia, creo, por ahí, y tú fuiste a vivir en algún momento con él. Sí, yo me fui a vivir dos años, no, tres años. Cuando tenías 15, ¿no? Y no aguantaste. No, es que sí, me fui de casa de mi mamá porque me ponía muchas reglas y trataba de hacerme así un robito a mi vida, o sea, también me fui para allá y su novia agarra y me pone horarios, que no pueden ir mis amigos. ¿La novia? Sí, o sea, se toma atribuciones que no le corresponden, sí, vive con él. O está de entrada por salida, como decimos. Pues, al principio entraba y salía, pero ahora ya vive con él. ¿Y te quiso imponer reglas? Sí. ¿Para empezar? Pues, ¿con qué derecho? Tú tienes tu madre. Claro. ¿Y regresaste con tu mamá? Sí, regresé con mi mamá porque yo no iba a soportar que mi papá dejara que una mujer que no es mi madre iba a controlar mi vida. Sí, no dejo que mi mamá lo haga. Bueno, tu madre tampoco la controla mucho, ¿no? Pues, es que ahorita no es que no tiene por qué hacerlo. O sea, es mi vida y yo sé hasta qué límite me puedo poner. Tienes toda la razón del mundo. Pero no controlar, más sí guiar. Pero es lo que no lo ha hecho. Creo que nadie, debemos de controlar la vida de nadie, pero sí guiarla, sí dar las bases morales, la educación para poder seguir adelante, ¿no? Sí, pero ella no lo ha hecho. El caso es que los papás de Débora, que tienen otros dos hijos, dos varones de 18 y 22 años respectivamente, ni siquiera se dieron a la tarea de buscar unir a sus hijos, de tal forma que por más que buscamos e intentamos, no existe una sola fotografía, ya no diga de toda la familia, ni siquiera de los tres hermanos juntos. Mi madre no entiende que tengo derecho a vivir mi vida, ese es el tema. Y 6.55 de la tarde, regreso después de la pausa comercial. No se vayan. Siete de la noche con ocho minutos. Mi madre no entiende que tengo derecho a vivir mi vida, en lo que dice Débora. A Daniela, su mamá, quien es bastante joven para tener estos tres, ya jóvenes, unos 22, tu 20, tu hermano más chico tiene 18, pero que tienen una vida súper disfuncional. Entre ellos no se llevan. No tienen una sola fotografía juntos, ni siquiera navideña. Ahora, tu hermano chiquito te dice adicta a ti, tú a él le dices inadaptado. El mayor, que tiene 22, salió de la casa cuando tenía 18, porque quiso ser músico, de hecho es músico. Y su papá no lo quiso apoyar, porque dijo que ser músico era así como que ser vago y demás, y él quería que fuera administrador de empresas. No respetó ni siquiera la decisión de poder tener la carrera que él quiere, o que él quería y que se hizo él solo, porque no estudió, que era lo que él quería, pero sí se dedica a la música, forma parte de una banda. Ahora, qué curioso, por decirlo de alguna forma, pero si yo como padre veo que hay coincidencias en mi familia y que tengo una hija que estudia diseño y que tengo un hijo que tiene inclinaciones por la música, a mí me queda clarísimo que mi familia es artística, que tienen mucho interés por el arte. Y perdón, pero yo lo que más tengo que hacer es apoyarlos, aún por loco que sea el sueño, darles mi respaldo, mi confianza, mi interés. Nunca se interesó por nosotros, siempre fue solamente lo que él quería, y las cosas que nosotros queríamos ni siquiera les ponía atención. O sea, ¿ustedes se comunican solamente para reclamarse? Pues sí, porque no hay una comunicación en familia. Bueno, eso es una forma de comunicarse, pero yo digo, una comunicación de, exacto, de sentarte a cenar y, oye, ma, fíjate que me pasó esto. O sea, el comentario del día, eso es a lo que yo voy con comunicación. Ahora, el niño más chico, pues su mamá dice que él está muy bien. Uy, que ese sí no le da ningún problema, es un niño muy tranquilo. ¿Saben qué hace? Es un hongo. Solamente estudió hasta el primero de preparatoria, no quiso saber absolutamente nada del estudio. Él hizo varios intentos por escuelas, aparentemente sufrió bullying, y esto lo llevó a desertar de la escuela. Se encerró en su cuarto, se dedica, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, a jugar videojuegos en la televisión. No hay forma de que ponga atención a nadie ni a nada. Y su mamá, por el hecho de que está encerrado en su casa, no convive con nadie, no tiene amigos, se duerme más o menos a las 4 de la mañana. Antes de dormirse, se come cualquier chatarra que encuentra. Obviamente se levanta a la 1 de la tarde, no hay nadie en la casa. Y lo que hace es, otra vez, ingerir algo de alimentos y seguir jugando en la televisión. Dice su mamá que él sí no le da ningún problema y que ella es muy feliz teniendo a su hijo así. Y no ha puesto ni siquiera tantita tensión en que eso pudiera derivar en algo mucho más grave. Es el momento de pasar a tu mamá, a Daniela. ¿Te parece? Pues no te parece, ¿verdad? Pero ni modo, tenemos que hablar con ella. Adelante, por favor. Mira, pues acude a ustedes porque la que me preocupa ahorita en este momento es mi hija Débora. Hace unos días le encontré unas pastillas en su cuarto. Y la verdad, estoy preocupada. A la vez me molesta también su actitud. Entonces quisiera yo ayudarla a ver qué es lo que está pasando con ella. Mi exmarido tuvo mucho que ver en el cambio de ella. Fue cuando ella se fue con él, con mi exmarido. Pues ella era una niña normal. Y ahora su regreso es completamente diferente a la niña que yo conocía. Débora viste todo el tiempo de negro. Se viste la cara, se pinta la cara como payaso. Pinta los cabellos de colores. Es muy rebelde. Llega tarde a casa. Mi hijo mayor es músico. Él no vive actualmente en la familia. Diego. Diego es un niño que actualmente dejó la preparatoria. Vive en su mundo. Y también me preocupa. Bienvenida, Daniela. Gracias. A ver. No es normal. Se pinta como payaso y tiene el cabello de colores. Yo la quiero ver de otra forma. Y tu hija... Yo no la veo mal maquillada. Yo veo una cara muy linda. Tiene un cabello... Es que vele esa facha que trae, Rocío. Tiene un cabello muy loco, pero muy padre. Que no a cualquiera le quede ese look. Ahora, si ella quiere andar de esa forma, habrá que preguntarse qué es lo que quiere expresar. ¿Te has interesado en hablar con ella y saber qué es lo que ella quiere? ¿Algo te trata de decir? Yo me he acercado a ella, Rocío, pero ella me evade, es muy rebelde, no me hace caso. He tratado de tener un acercamiento con ella, pero no se presta, Rocío. ¿Cómo? ¿A gritos? Me molesta su actitud. Simplemente vela como parece payaso. ¿Payaso? Y la gota que derramó el vaso en esto es que mi hija... Parece payaso, señores. Hace días le encontré, Rocío, pastillas en su recámara. Y hace poco también, tiempo atrás, le encontraste unos condones. Sí, también, Rocío. ¿Andas esculcando sus cosas? No, no, no. No ando esculcando nada. Simplemente quise yo hacer cambios en mi vida también. Tratar de meterme un poco en su mundo de ellos. Y cuál fue mi sorpresa. La que se llevó la sorpresa fui yo. Daniela, nosotros ya tuvimos nuestro mundo, ya lo vivimos. El mundo de nuestros hijos, no hay que meterse. Hay que entenderlo. Hay que tratar de verlo con otros ojos, con otra óptica. Pero ella lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal. ¿Ella lo está haciendo mal? ¿Tú sabías que tu hija tenía novio? No, porque nunca... ¿Por qué no? La veo que lo... Va y la lleva uno, otro, otro. No, no, no. Pero ella no... Ella tiene un novio fijo desde hace tiempo. Y yo sé que efectivamente ella sostiene relaciones sexuales con su novio. Es una decisión que ella tomó y que tú te enteraste accidentalmente porque viste un condón. Ahora, cuando ve el condón, lejos de decir otra cosa, le reclamas por el condón y obviamente ella te responde de una manera muy inteligente porque le dice, ¿qué? Deberíamos felicitarme porque me protejo. No me interesa traer hijos al mundo y obviamente ninguna enfermedad venérea, ni mucho menos. Ahora, qué fuerte, porque yo supongo que tu mamá pensó que te ibas a esperar para, no sé, llegar al altar y bla, bla, bla. Yo lo que quería era llegar a una vida normal, que llegara a vivir para el matrimonio. ¿Qué es una vida normal para ti, Daniela? Pues, en la casa hay reglas. La señorita nunca las ha querido acatar. ¿Cuáles son las reglas? Llegar temprano, a buena hora, que tenga su cuarto arreglado. ¿Tú a qué hora sales de trabajar? Yo trabajo, Rocío, desde las nueve de la mañana hasta ocho, nueve de la noche voy llegando a tu casa. Gracias. ¿Y tú cenas con tus hijos? Desgraciadamente, hay veces que se prestan, estamos todos, coincidimos, voy, les hablo y no me hacen caso. Mi hermano pequeño, ¿os tenés en casa? Mi cena de mamá, tenemos otras cosas más importantes que hacer. Ajá. Y pues, no, no, no. ¿Tu hijo menor jugando videojuegos todo el día? Diego es, para mí es una persona que creo que hasta ahorita es el que menos problemas me ha dado. ¿Según tú? Pues sí, lo veo, siempre está en casa. No, siempre está en casa, Diego, yo les dejo comida, él come, o sea, a sus horas. Y si no come también, y me vale o... A ver, tu hijo decidió no ir a la escuela y tú hiciste algo para persuadirlo para que continuara con sus estudios. Claro que sí, yo lo cambié inclusive a tres preparatorias diferentes. Cuando iba en la secundaria, yo me acerqué a la escuela, me orientaron, me canalizaron con un psicólogo, fuimos, pero pues no, no ha dado resultado. No. ¿Qué le hubiera gustado estudiar o qué le gustaría estudiar a tu hijo menor, ¿sabes? No, yo le he preguntado y él nomás me dice... Yo te puedo decir... Que pues le tiene miedo la vida. Te digo que y ni siquiera lo conozco. Escuchando su historia y relacionando la historia de tus hijos con él, otro niño que nació para el arte. El niño se interesa por caricaturas. Sí, con los cómics le gusta mucho. Es profundamente seguidor de los cómics a nivel internacional. Su único interés para salir de su casa es que exista alguna feria que tenga algo que ver con cómics. Le apasiona mucho, le llama mucho la atención. ¿Qué pasaría si a ese niño yo le regalo unos colores, unas hojas y lo hago que eche a volar su imaginación? Tendrías un artista. Es más, tienes un artista en potencia pero ni siquiera te has dado a la tarea de descubrirlo. Tienes otra hija que es diseñadora gráfica y tienes un hijo músico, por Dios santo. Arte puro. ¿De dónde lo heredaron? No lo sé. Pero si yo que no conozco a tus hijos me di cuenta de esto, en más o menos dos horas que leí la historia, ¿por qué tú no te has dado cuenta? Pues por mi trabajo tal vez. ¿Es más importante que tus hijos? No, no es que sea importante. Yo siempre he querido a ellos darles lo mejor en la cuestión, a lo mejor sí en mi tiempo he fallado pero eso no le da derecho a Débora a hacer todo lo que ella hace. No lo apruebo. No estoy de acuerdo con su actitud de ella, su rebeldía, llega tarde a casa de madrugada, con aliento alcohólico, no lo apruebo, no estoy a gusto. No lo apruebas pero entonces le reclamas, no la hace razonar y después descuelgas el teléfono, le hablas a tu ex marido, lo empiezas a insultar, queriéndolo hacer responsable de algo que son responsables ambos porque además él es la misma. A ver Débora, tú a raíz de que te fuiste a vivir con tu papá, cambió, eras una niña tranquila, había un poco de comunicación pero a raíz de que su padre no viene a tu culpa, ella se quiso ir, Rocío. ¿Tú te quisiste ir? Ella se quiso ir, es que a raíz de su regreso es que ella ha tomado esa actitud de rebeldía. Ah, sí, ¿y por qué te quisiste ir Débora? Un día, ¿huyendo de qué? Mi mamá, como siempre regañándome, me dijo que me iba a llevar con mi tía Marcela que es una vieja amargada y entonces... No hables así. Una mujer amarga. Es una mujer difícil de carácter. Entonces, un día me iba a llevar a la escuela, me iba a llevar a la escuela y en vez de... ¿Te dijo que te iba a llevar a la escuela? Ajá, y me llevó con mi tía y mi tía me hizo hacer como 15 veces su cama, lavar el baño con una esponjita que ni siquiera lavaba bien y aparte de eso me sirvió así muchísima comida y como no me la acabé toda hizo que hiciera 50 sentadillas y después que me la acabara. ¿Es en serio? Rocío, ¿tú crees que...? ¿Y qué pretendía con eso? No, Débora, es que tú estás mal. Pues es que según educarme bien, como mi mamá es lo que quiere hacer, pero pues yo dije, no, o sea, eso ni siquiera es humano, o sea, dije, no, me voy. Bueno, ni siquiera educación militar es eso, o sea, no es nada. Rocío, no es malo el que a la niña tenga ciertas obligaciones. Oye, eso es tormento chino puro. A ver, haz la cama, otra, a la 15 dices, oye, ¿ya? ¿No? ¿Qué quieres, que la planche o qué? Y luego lavar el baño con una esponja de ese tamaño y que quede perfectamente limpio. Es que no sé qué es lo que quisiera. ¿Y por qué le metiste que la ibas a llevar a la escuela y la llevas con tu hermana? Pues para ver si ella podía ponerle una corrección, un correctivo, porque yo por mi trabajo no he tenido tiempo. A lo mejor llego muy tarde, cansada, llego a casa y es estar viendo qué hay que hacer de comer para el otro día, la ropa, cuando quieres hacer de comer porque luego ni a veces luego no hay comida. No es cierto. Comida siempre ha habido en la casa. Que la señorita se la pase todo el día en la calle, no es buena para atender su cama. Es malo el que yo le diga, tiende tu cama, alza tu ropa, ¿Es verdad que no les preparaba lunch a tus hijos para ir a la escuela? No, eso es mentira. ¿Es mentira? No nos dabas nada. Ayer me platicaron que los llevabas a cualquier tienda a comprar cualquier cosa para llevarse a la escuela y perdón por lo que voy a decir, no, no, perdón, lo he leído y se los quiero compartir. Esa insignificancia quizá para muchos de hacer un sándwich que se lleven nuestros hijos a la escuela, metérselos, aunque sea en una bolsita de esas que se cierran herméticamente y darles un juguito, agüita simple, lo que sea o que usted tenga en la casa, además de estar cuidando su salud, no tiene usted idea lo benéfico que es para su autoestima. Usted está demostrando a su hijo que es muy importante para usted y en cada mordidita que le da a ese lunch se está recordando lo mucho que lo ama. Ese es el mensaje de lunch independientemente del valor nutricional que usted le quiera agregar a todo eso. No hacerle caso a los hijos y si no quieres llevar lunch no importa, hombre, el uniforme está arrugado, ya vete así, si todos van arrugados, ¿qué te importa? Que los zapatos no están boleados. ¿Quién te los va a ver? Son 125, hombre, que van a estar revisando los zapatos. Y ahorita te preocupes por cómo me veo. Disciplina, educación, atención, más, igual, amor. ¿Lo hiciste con tus hijos? ¿Con todos? ¿Por qué se te fue el de 22 años de la casa? Porque su padre no quiso apoyarlo en su carrera de música. ¿Y por qué no lo apoyaste tú? Yo no... Ahora sí que la casa y aportaba a los estudios de los tres. Pero tu marido estaba en Guadalajara, ustedes se divorciaron hace ocho años. Y él tiene responsabilidad en esto. Pues sí, yo lo hice yo sola. Pues sí, pero obviamente, pero tú te quedaste a cargo de esos tres niños. A mí me dejó la mayor responsabilidad en ese tema. ¿Te dejó o la pediste? No. Yo decidí divorciarme de él, separarnos. ¿Y a ti te cedieron la patria potestad? ¿Tú la pediste, la peleaste? No, el juez así dictaminó que por ser menores ellos se quedaban a cargo mío. Es decir, tú no la querías pero te obligaron a que la tuvieras. No es que no la haya querido. Ahora sí que amo a mis hijos, por eso estoy aquí. Me preocupa Débora, el que haya caído en las adicciones. Te preocupa Débora porque encontraste una pastilla. Débora me ha confesado que no es adicta, que sí experimentó en alguna ocasión y que esa pastilla que encontraste no era de ella o de una amiga. Me dijo que era de su amiga. Pero no le creí, Rocío, no le creí. Ah, caray, le creí yo y no le crees tú que eres su mamá y que la conoces mejor. No, Rocío, no le creí porque ya ha llegado a casa con aliento alcohólico y cuando la cuestioné me dijo que su amiga se puso nerviosa y no le creí, no le creo. O sea, ¿ella cómo puede asegurarme que realmente nunca ha probado eso? ¿Qué hacía en la casa? Cuando te lo dice, te lo asegura, le crees. En ese caso, la pastilla la hubiera tirado y no la lleva a la casa. ¿Por qué la traía en su chamarra a ella? Porque el que nada debe, nada tiene, nada teme, digo. Porque si no es mía y la guardé, se me olvidó ahí, ¿qué más da? Me la encuentran, yo digo que no es mía, y me tienen que creer porque la verdad, ahora no le quieres creer, ya entonces estamos en un problema mayor. Ahora bien, tiene comportamientos extra... Bueno, ¿a qué pregunto? Si dice que es rara, así como la ve, o comportamientos extraños, va a decir que tienes absolutamente todos. Pero lo que sí es claro, Débora, es que si tienes un problema de adicción, yo creo que eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta que no te va a llevar a nada bueno. Y si tienes una vida por delante, una carrera, y sé que vas muy bien en la escuela, que tienes muchos sueños que cumplir, ese tipo de cosas no te podrían ayudar en nada. Creo que estás consciente, Eso es lo que yo le quiero hacer ver, pero ella no lo entiende. Pero es que yo estoy inteligente, por eso acudí a ti. ¿Me lo entendiste? Claro. Y no me conoce. Después de la pausa comercial, yo creo que en el pedir está el dar, y en el hablar está también el que las demás personas nos puedan escuchar, ¿cierto? Mi madre no entiende que tengo derecho a vivir mi vida. Es el reclamo de Débora y posteriormente conoceremos al padre de Débora, quien dichosa de paso tiene dos años que no ve a Débora. Yo no sé cuántos más a sus demás hijos, pero solamente eventualmente habla por teléfono para decir, ay, les va la lana para que se mantengan, como si solamente de comida viviera el hombre, ¿verdad? O los chavos. 7 con 25, regreso después de la pausa comercial, es súper breve, no se vaya. 7 de la noche con 39 minutos, es el momento de regresar al asilo San Judas Tadeo porque les quiero compartir algunas de las historias que escuchamos el pasado sábado. Acompáñenme a la segunda nota sobre nuestra visita. Durante el recorrido a través de los tres niveles del asilo San Judas Tadeo encontramos historias que nos conmovieron hasta las lágrimas en distintas ocasiones. Amén. Amén. Las necesidades de nuestros amigos son muchas y variadas. No todos tienen cama, algunos duermen en sus sillas. Tenemos muchas carencias de sillas de ruedas, se arrasan en su silla para acercarse a la mesa. Desde colchones, sillas de rueda, papel higiénico, despensas, hasta aparatos auditivos y actividades de esparcimiento para elevar su calidad de vida. Este sábado conocimos de viva voz las necesidades y anhelos de los protagonistas en esta historia. Por ejemplo, la señora Isabel Linares. Más de 25 años. No la dejan comer dulce. No. Quien hacía 26 años no probaba un dulce por ser diabética. ¿Le doy los dulces? ¿Por qué estos dulces son para usted? ¿Son especiales para personas que tienen diabetes? Y no cuenta con recursos económicos ni familia a quien recurrir. ¿Y a usted quién la saca? ¿Quién viene por usted? ¿A mí? Nadie. ¿Nadie? ¿Aquí se la pasa encerrada todo el tiempo? Aquí me la paso. Felipa Mendoza es una mujer de mirada tierna quien a sus 66 años muestra una historia de coraje y pasión por la vida. María Elena Gómez, una dulce mujer de 94 años, también regaló su testimonio a Rocío Sánchez Azuara. Yo mi hijo también. ¿Cuándo falleció su hijo? Él. Después de los años. ¡Ay! Ustedes no saben, personas tan lindas, había unas señoras ahí llenas de energía, Enriqueta, que estaba abrazando a una señora y le digo, ¿es tu amiga? No. ¿Cómo? ¿Y entonces por qué la abrazas? No sé. Le digo, ¿y cómo? Le digo, oye, Enriqueta, ¿y cómo sabes mi nombre? Este, le digo, porque escuché que te hablaron por tu nombre, por Enriqueta. Simpaticísima, me hizo reír muchísimo y tiene, obviamente por la edad, como que de repente recuerda cosas y luego de repente otra vez se le va. Pero personas llenas de vida, con ganas de seguir adelante y pues sin nadie que las vea, nadie que las visite, nadie que les tiende una mano. El simple hecho de que usted se dé la oportunidad, porque la oportunidad solamente es para ellas, sino para usted, de irles a contar alguna historia, a leerles algún libro, a platicar con ellas, invierta una o dos horas de su tiempo, no tiene idea lo lindo que va a sentir por dentro y lo benéfico que va a ser para su salud y obviamente lo que va a regalar. Amor puro. Más adelante le voy a mostrar más imágenes y más de esta convivencia que tuvimos el pasado sábado, pero, mientras tanto, necesito conocer a Roberto, tu papá. Adelante. Mi exmujer Daniela dice que yo soy el responsable de los cambios de nuestra hija, porque desde que regresaron con ella, empezaron a tener actitudes que no tenían cuando vivían conmigo. Yo no sé por qué ella me culpa si en el tiempo que estuvieron viviendo conmigo tuvieron un comportamiento correcto. Mientras Débora estuvo viviendo en mi casa, no tuvo ningún tipo de comportamiento extraño. Yo soy muy estricto con ellos y trato de alinearlos siempre. Por eso me extraña que Daniela ahora me venga a reclamar. Si bien no resultamos nosotros como matrimonio, espero que por lo menos funcionemos como padres. Yo respacializo a mi esposa Daniela porque cuando estuvo viviendo Débora en mi casa nunca tuvo ningún problema. Yo creo que no he fallado como padre porque yo he estado cumpliendo con mi rol en la familia como es el proveer. Mientras han estado conmigo y mientras yo vivía en la casa de ellos nada le faltó a nadie. ¿Cómo está, Roberto? ¿No te quieres sentar? Aquí, al lado de la guacamaya. ¿Ah? Al lado de la guacamaya. ¡Qué tierna! ¡Qué tierna te ves tú! A ver, Roberto, vamos haciendo algo. Eres su padre y te respeto por ser su padre pero no te da ningún derecho y no te lo voy a permitir a faltarle al respeto a Débora. Que te quede muy claro. Eres su padre pero no tienes ningún derecho a dirigirte de la forma en como lo hiciste. No te lo voy a permitir yo. ¿Estamos claros? Sí. Si no, con todo y que sea su padre te voy a pedir que salgas del foro. Muy bien. Respeto. Ok. Ni qué preguntarte. ¿Con qué derecho, eh? ¿Tú crees que porque eres proveedor te puedes comportar como te comportas? Ahora, estás culpando... Daniela te culpa a ti de todo lo que está sucediendo con sus tres hijos. Tú la culpas a ella porque crees que por el hecho de que mandas el dinero ya tus hijos que como plantitas se van a regar solos. ¿Hace cuánto que no veías a tu hija Débora? Hace dos años. Hace dos años pero déjame que te diga que hace dos años ella no era lo que es ahora. Hace dos años ella era la niña más bonita. ¿Tú sí eras? ¿Tú sí era lo que eres ahora hace dos años? No, no, claro que no. Todos mejoramos. Eso se llama paso del tiempo. Exactamente. Evolución y cambios que tenemos. ¿Eso te parece una evolución? Por supuesto que sí. ¿Qué tiene de malo? Por supuesto que sí. No tiene nada de malo pero dime qué tiene de bueno. Pues me expreso. ¿Qué expresas? Lo que quiero. ¿Qué quieres expresar? Estás en la tele, exprésate. Dime. Es que tampoco si te vas a poner de esa manera. Es una cosa nada más de moda. ¿Tú crees? Porque así han sido siempre. Porque así ha sido su madre. Porque todo el tiempo se la... Por favor, siempre así. Chavos, ¿quién quiere opinar? ¿Qué te ha hecho ofenderla? Vaya que tengo muchos chavos aquí. ¿Quién quiere opinar? Por favor. Bueno, yo creo que los papás son unas personas muy importantes que tienen que apoyar a los hijos. Sí. Aparte de que por ejemplo, Débora es una chava que está persiguiendo sus sueños. Yo siento que es una persona cool y que es fiel a su personalidad. Y obviamente si los padres ven cosas que piensan que están un poquito mal, deben de guiarla, más no criticarla. Tienen que respetarla y tolerarla para que tengan también una mejor comunicación y no que se alejen. ¿Qué te transmite a ti, Débora? Yo creo que ella es fiel a su esencia. O sea, si es una chava que es artística y quiere persiguir sus sueños, que la haga y de una manera sana. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Hola, Rocío. Te ves muy bonita. Muchas gracias. Mira, el error no es de la chica, es de los papás porque la descuidaron. Ahora no nada más es a ella, es a los tres chicos. No deben de preguntarle a ella por qué. Ustedes pregúntense por qué están mal. Lo malo es ustedes porque las descuidaron a los tres, no nomás a ella. Ella se ve muy bonita así. Lo único malo fue que se drogó. Igual lo hizo por probar. Pero espero que ya no lo siga haciendo porque eso es malo. Y que se cuide está súper bien. No es una bebé. Está muy bonita. ¿Qué te transmite? A mí me transmite su juventud. Se ve muy bonita. Yo a su edad así estaba. Yo me vestía muy bien. Y no se ve mal. Y no me gusta. Ella dice que estás bonita porque no eres su hija. Gracias. Que te diga lo sí. A ver, quiero una persona, una señora, una señora es lo que se anime a darme su punto de vista. Señora o señor. Especialmente que tenga hijos, más mayor. Sí, sí tengo hijos. ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres. Ajá. ¿Y qué opinarías si uno de tus hijos te sale vestido y con el cabello pintado de esa forma? Me gustaría mucho. ¿Sí? ¿Lo respetarías? Sí, claro que sí. ¿Qué pensarías? Nada, que es su moda, es su forma de expresarse, es... Yo ya quisiera pintarme, verme como ella. Pero pues ahora sí que cada quien tiene su etapa. Debería. Tiene 20 años. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres. ¿Madre soltera o tienes pareja? No, madre soltera. ¿Y a los tres los van a la escuela? ¿Los has educado tú? Pues sí, en parte. Tengo tres. Dos van a la escuela. Sí. ¿Y el otro porque no va? No, dejó de ir. ¿Y? Bueno, él tiene 18 años y bueno, ahorita está haciendo otras cosas. Está trabajando. ¿Trabaja o cosas así? Sí, está trabajando. Gracias. Bueno, ninguna persona dijo que le diera una mala imagen. yo de hecho si me encuentro a tu hija en la calle digo, guau, qué loco look, pero qué padre se le ve porque es como parte de su personalidad, pero de ninguna forma yo la voy a prejuzgar por su imagen. ahora tú como padre tú quisieras verla de otra forma. Así es. ¿Y cómo te quisieras ver tú ante ellos? Porque tienen muy mala imagen los dos ante sus hijos. Por lo menos física no la tienen. ¿Me permite tener esa actitud? Esa imagen yo no lo apruebo. Y todo esto es gracias a Roberto. No, perdóname, ella es una culpa de que Débora tomara esa actitud. Así como payaso. ¿Cómo era? No es para usted. Es que tú crees de insultar y de decir palabras que no quieres que te digan a ti. Rocío, es que perdóname, tú dices que está muy bonita porque no es tu hija, pero si tuvieras el pesar que causa cuando contigo vivió tu hija y era una niña completamente común, ella tenía su cabello bonito, dijeras, bueno, tiene alguna licencia, pero no le faltaba nada, no tenía ningún pretexto para volverse en lo que ahora es. Estamos hablando de dinero, cosas materiales, no les ha faltado y cosas espirituales, cuestiones morales, apoyo, cómo convivir, cómo realmente si vamos a ir a comer, vamos a hablar cuando menos de la comida, caray, de lo que vamos a hacer en la semana y no de estar chateando o haciendo otro tipo de cosas, menos atendiendo a nuestros hijos. Sí, pero como tú dices, la comunicación es de dos canales, tú dices, ¿por qué no te acercaste tú a ellos? ¿Sabes qué es lo que pasaba? Cuando yo me quería acercar a ella, a ella todo le vale. Igual a sus hermanos, igual a su madre, su madre lo único que quería era saber del cafecito con las amigas y se iba con ellas todo el tiempo, se desentendía. ¿Cómo te intentaste acercar a ella? O a ellos. Él cree, Rocío, que por hacer una llamada a casa, sus hijos van a estar bien. Él cree que por el teléfono los va a curar de una gripa, de una tos. Él cree que por mandar el dinero, ya con eso, sus hijos están bien. Entonces tengo que quedarme sin hacer nada. Cuando has tenido vacaciones en tu trabajo, ¿tus hijos están bien? ¿Hay tomadas de la molestia de venir a ver a tus hijos? Claro que sí. Yo los veía todas las noches. ¿Tú te acuerdas cuando antes yo llegaba? No, no estamos hablando de la raíz de que Débora regresó a la casa. Sí, pero permíteme. ¿Tú te acuerdas con ellos? Sí, yo vivo con los tres, Rocío. Pero sin ellos. Pues estoy pendiente de ellos, Rocío. ¿Tú llegas todas las noches a dormir, pero ni siquiera sabes absolutamente nada de ellos? ¿Qué van a hacer mañana? Si están tristes, si no están tristes, cómo les fue en el día. Rocío, permíteme contarte una anécdota. Trato de acercarme a ellos, Rocío, pero no se presta. Déjame contarte una anécdota de cuando yo intenté acercarme a ellos. Siento que me odian. Hace tiempo, yo llegaba muy tarde, yo acepto que siempre he llegado tarde de trabajar. ¿Cuándo vivías con ellos? Cuando vivía con ellos, porque precisamente tenía que proveer. Son tres hijos y una esposa que además le gusta darse sus lojitos y sus caprichos. Yo no tengo ningún problema con ellos. Cuando yo llegaba por las noches a acercarme a ellos, los iba, los despertaba para convivir con ellos, los besaba, jugaba, y la señora se enojaba. ¿Por qué? La señora se enojaba porque siempre ha sido una histérica, porque todo le molesta. No, estás mal, Rocío. Llega a las 9, 10 de la noche cuando los niños ya están dormidos, vámelos al borota y, ah, ya tengo sueño, ya me voy a dormir y ahí me los deja. Si es a la hora que llegue el señor y que dale un beso a sus hijos porque no se los va a dar. ¿Y entonces qué hago? No le veo nada de malo. No le veo nada de malo. Pero bueno, se me ocurre, tú rechazaste a uno de tus hijos o le impediste que estudiara música porque no estabas de acuerdo, porque eso es para vagos, porque quién sabe qué, y le retiraste cualquier tipo de apoyo económico, ¿correcto? Yo no diría que lo rechacé, yo diría que le di la opción a elegir y él eligió irse. Él eligió irse, efectivamente. Es decir, le dijo que si estudiaba administración de empresas como él, lo iba a apoyar y que si no, pues que le llegara y al otro le llegó. Yo no le dije que estudiaba administración de empresas, le dije que estudiaba una carrera decente. ¿A quién de ustedes o de sus familiares está relacionado con el arte? Nadie. Nadie canta, nadie pinta, nadie nada. Hay que ser productivos, no soñadores. ¿Perdón? Hay que ser productivos, no soñadores. Cuidado con lo que dices que te pueden sacar de donde menos te lo puedas imaginar. ¿Sabes yo qué hubiera hecho si mi hijo me hubiera llegado y me hubiera, o algún de mis hijos hubiera llegado y me hubiera dicho, oye, tengo muchas ganas de ser músico. ¿Sabes qué hubiera hecho yo? Hubiera dado un brinco de ese tamaño, me hubiera ido a comprar uno de esos videojuegos buenísimos que hay con guitarra, con batería y todo el rollo. Tremenda divertida que me hubiera yo pegado con mis hijos. Yo hice eso. ¿Ah, sí? Claro que sí. Yo le compré su primera guitarra a ella y un videojuego a mi otro hijo. Todo eso, ellos me han puesto. El videojuego lo sigue, porque no sale del cuarto. Sí, exactamente. Pero él no puede decirme que yo no me acerco porque cualquier cosa que pide, se la doy y después se queda con la cosa y se queda sin el padre. ¿Hace cuánto que no ves a tus hijos? Bueno, yo vivo en Guadalajara y tiene dos años que no los veo y la verdad es que sí fue una sorpresa bastante desagradable llegar y encontrar primero a la señora que la verdad no es agradable verla y después a mi hija. Pues la verdad bastante cambiadita como yo la dejé. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Para ti qué tiene de malo? Dios mío, pues no fallarte. ¿Qué pasa, Josué, por favor? El chavo que se dedica a la música ahora forma parte de una banda, decidió salirse de su casa hace cuatro años cuando tenía 18, hoy tiene 22 y pues ahí anda por la vida realizando sus sueños. ¿Qué pasa? José, cuéntame ¿por qué tomaste la decisión de salirte de tu casa? Yo me salí de mi casa porque la verdad ya estaba harto de que mi papá nunca me apoyara en lo que yo quisiera. Yo quería ser músico y la verdad él nunca me dio su apoyo. Pues me dijo que me iba a morir de hambre, que la verdad pues esto no me iba a servir, la música no me iba a servir de nada, solo me iba a dar problemas. Me reprocho creo que pues nunca tuvo tiempo para nosotros, para mis hermanos. Hablando de tus hermanos, hay un problema que ahorita se está enfrentando tu hermana Débora al parecer, tu mamá está preocupada por ella porque le ha descubierto ahí que está cayendo una adicción. No sé por qué se está preocupando si ya es tarde para eso. No tengo pensado regresar a casa ya que pues las cosas siempre han ido muy mal ahí en mi casa. La música me apasiona, amo tocar la guitarra, amo ser yo con la música. No sé por qué ¡Suscríbete al canal! 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 la entrega y el compromiso para servir a quienes lo necesitan. Así que los invito a ver la última parte de nuestra visita al asilo de San Judas Tadeo. Don Daniel ha estado aquí hace ya 14 años. Sin embargo, su ilusión y pasión por vivir es ejemplar. El sábado nos halagó con su voz al dedicar las estrofas de una bella canción a nuestra conductora. ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bajos de esas dos sedes! ¡Qué bonitos ojos tienes! Si ellos me quieren mirar. Y lo estoy viendo, mire. ¡Qué bonita voz! Hacia el final, Rocío Sánchez Azuara dio una sorpresa adicional cuando presentó los alimentos que había mandado a preparar para ese día tan especial. Estamos sirviendo la comida que trajimos para todos. Sabemos que les gusta mucho el mole, sabemos que les gusta mucho el arrocito, los frijoles, las tortillas. En ese momento, todos decidimos servir los alimentos a nuestros amigos, en una reflexión acerca de lo mucho que ya dieron por otros a lo largo de sus vidas, siendo ahora nuestro turno para servirles. Sin lugar a dudas, el sábado 23 fue diferente e inolvidable, lleno de motivación para ayudar a nuestros hermanos. En Cosas de la Vida cumplimos lo prometido, no solo apoyando, sino estando físicamente junto a todos aquellos que más lo necesitan. El equipo se despidió tras varias horas de labor social, no sin antes encomendar a la morenita que interceda por todos los habitantes de este bello lugar y los proteja. Muchas gracias al Asilo San Judas Tadeo y al Grupo Jovenil Pro 85 por habernos extendido esta invitación. Gracias a nuestros patrocinadores por habernos apoyado en esta labor que requirió el esfuerzo combinado de todos. Al despedirnos, sabemos que no hay un adiós, sino un hasta luego, pues nuestro compromiso está con ustedes por siempre. Me regalaron una servilleta de la señora que tenía recién amputada su pierna, se dedica a bordar servilletas y a venderlas. Y me regalaron una chambrita para un bebé que le dije, bueno, pues será para mis nietos, porque yo ya, bebés ya, más que los que voy a esperar como nietos. Y antes de terminar me dejaron una rosa y a la señora que me dejó la rosa le dejé un rosario, que tenía ganas de un rosario. Y antes de despedirnos ya estábamos prácticamente fuera, los camarógrafos ya estaban fuera y todo. Y un señor me dijo, señora, señora, yo quiero decir unas palabras. Y yo, y ya no tengo el micrófono ni nada. Dígame, señor. Y me dijo, gracias a Dios que nos da de comer sin merecerlo, a pesar de que hay tanta gente que lo necesita. Y en ese momento el señor se puso a llorar y nos hizo llorar a todos, porque un señor que hasta hace ocho meses vivió en la calle, sin nada, sin tener que comer, pidiendo no solamente por los que no tienen que comer, sino además agradeciendo humildemente el plato que le estábamos sirviendo de mole con arroz y frijoles. Entonces, oro puro para el corazón nos pone a reflexionar sobre tantas cosas que tenemos y que damos por hecho. No las tomamos ni en cuenta porque están tan ahí, tan de paso, que no las valoramos, ¿verdad? Hay que reflexionar, pues en unos años muchos vamos a llegar a esa edad, todos vamos para allá, esperamos que Dios nos dé la oportunidad y que lleguemos con lucidez, en buen estado y acompañados de nuestras familias. Hagamos las cosas por el simple hecho de hacerlo correcto, no solo lo que nos conviene o lo que nos reditúa a nuestros intereses personales. Yo creo que debemos de tratar a los demás como la mejor versión posible de la persona que podrían ser, pensando que es como quisiéramos ser tratados. Valoremos a quienes tenemos en casa, abracemos a nuestros ancianos, tratémoslos dignamente, no con lástima, sino con amor, respeto, compasión y aprendamos de ellos. Son libros abiertos. Los invito a que seamos voluntarios en estas instituciones tan nobles que ayudan a los demás. En ocasiones solo basta para una sonrisa, regalar un poco de nuestro tiempo de verdad y alegrar la vida de alguien más. Hoy por ellos, mañana quizá por nosotros. Hay que hacerlo. Y bueno, no todos tienen la bendición de tener una familia, ustedes son una familia, aunque desintegrada y dispersa, pero lo son. Y alguien más que forma parte de esta familia es Diego, el chavo de 18 años, cuyo único entretenimiento e interés es estar frente al televisor con videojuegos. Increíble. Adelante. ¿Cómo estás, Diego? Oye, qué padre playera. Qué padre, qué playera. Gracias. Qué buena onda. ¿Es porque te gustan los videojuegos? Sí, pues. ¿Mucho? Sí. ¿Eres tímido? Pues es que no me siento muy a gusto así entre la gente. No sé, me siento incómodo. ¿Incómodo? Sí. No, pero no queremos que te pongas incómodo. ¿Has visto a tu hermano? ¿No te llevas con él? ¿Con tu hermana tampoco? Pues con ninguno. ¿Con quién te llevas? ¿Tu mamá? Mi mamá siempre estaba en su trabajo. Mi papá antes sí, alguna vez sí llegué a jugar con él, pero pues no había mucha comunicación y desde que se fue, pues menos. Oye, ven, quiero hablar contigo, quiero platicar contigo. Vente para acá. Ay, ya casi me caigo. Siéntate por favor aquí. A ver, Diego. ¿Algo quieres hacer en tu vida? ¿O no? Pues yo... ¿Por qué ya no estudias? ¿No puedes ver a los ojos? ¿Qué bonita mirada tienes? Pues ya no fui a la escuela porque... pues mis compañeros se... se empezaron a burlar de mí, me empezaban a hacer cosas y... ¿De qué? ¿De qué se burlaban de ti? Pues se burlaban de mí, ¿de qué? Que yo no tenía un papá que en el día del padre fuera a verme. ¿Y eso para ti era importante? ¿Te puedo agarrar? ¿Sí? ¿Eso para ti era importante? Pues para mí era importante porque... porque cuando yo participaba en algo, cuando me ponían un bailable... Pues yo prefería quedarme parado sin hacer nada, porque no había nadie que me fuera a ver. ¿Tu mamá tampoco estaba ahí? Mi mamá siempre estaba en... en su trabajo, con sus animales y... pues es lo único que le importa y... Mi papá nos... se fue y nos dejó y... desde que tiene otra familia, no sé, ya... No tiene otra familia, tiene nada más una novia y... ¿tú has ido a visitarlo? No. ¿Por qué no? Porque pues yo lo único que sé es que él se fue lejos. Deja esos dedos que no tengo el control del aparato ese que juegas todos los días en las manos. ¿Sí? Desde que él se fue lejos, ¿qué? ¿No te ha invitado? Pues no, ahora es como... como si no nos conociéramos. Y pues a mí se me ha hecho mucha falta, yo... Pues los únicos amigos, la única familia que tengo es mis amigos de internet, mis videojuegos... ¿Tienes amigos en internet? Pues sí, son mis amigos que... ¿Tienes Facebook? Sí. ¿Me mandas invitación? ¿Y somos amigos y platicamos por ahí? Oye, pero es importante que salgas a la calle, es importante que tengas amigos que puedas tocar, que puedas tomarte un café con ellos. ¿Te gusta hacer ejercicio? ¿Algún tipo de ejercicio? ¿Nada? No, nunca he sido bueno para... pues para esas cosas. No, bueno, yo creo que sí puede ser bueno, podemos hacer lo que queramos, pero si no lo intentamos, no sabemos qué tan buenos podemos ser. A lo mejor no eres bueno para el fútbol, pero a lo mejor eres bueno para... No he sido bueno para nada, Ropino. ¿Te puedes callar? Yo nunca sé nada. ¿Te puedes callar, por favor? Yo creo que para ellos soy un inútil, soy... Escúchame, para mí no eres ningún inútil, para mí eres muy útil, porque además yo sé que por ahí tú tienes como mucho interés en los cómics, que te vas a las ferias de cómics y todo esto. Sí, pues sí me gusta ir a las convenciones. ¿Y por qué te llama la atención? Pues a lo mejor por lo mismo, a mí me gusta sumergirme en mundos que nunca me imaginé que se pudieran inventar. ¿Tú quieres inventar otra realidad en tu vida? Pues es una manera de olvidar los problemas que hay en la casa, de olvidar los pleitos que siempre ha habido en las noches cuando mis papás no sé qué pensaban. Si yo estaba dormido, se empezaban a gritar, mi mamá le gritaba que era un bueno para nada, que mi papá también le gritaba y pues yo lo único que hacía era meterme en mis cobijas y taparme y pues quedarme ahí hasta que me quedaba dormido. Oye Diego, tú no te llevas bien con tus hermanos, ninguno de ustedes se lleva bien entre sí, pero ¿te has dado cuenta que los tres están relacionados con el arte? Por alguna razón fortuita, porque aparentemente no hay nadie de la familia que tenga nada que ver con el arte, ¿te has dado cuenta de eso? Tu hermano músico, tu hermana diseñadora y tú, adivina qué se me ocurrió, qué puede ser. Pero pues ella lo único que hace es salirse a la calle, llega bien tarde, borracha y llega con uno y después con otro y después con otro. Mi hermano se fue sin importarle que nos iba a dejar a los dos ahí solos. Cálmate rarito. ¿Tú crees eso? Ey, por favor. Tú también eres raro. Diego, ¿qué te gustaría hacer? Pues no sé. ¿Sabes dibujar? Un poco. ¿Un poco o bastante y crees que no sabes dibujar? No, también. ¿Te da vergüenza? Pues me gusta hacerlo, pero... ¿Has pensado estudiar algo que tenga relación con caricaturas? Pues no, yo lo único que pienso es pues estar en mi cuarto. Ese es mi mundo, ese es mi espacio y ahí me siento seguro. Pero no está bien. No está bien vivir tan aislado, ¿no? Pues yo me siento bien, me siento alejado de la gente que siempre me critica, que me dicen cosas, que soy infantil, que... ¿Te sientes infantil? Pues no. Si pudieras cambiar algo en tu vida, ¿qué cambiarías? Pues yo cambiaré a mi familia completa. Yo preferiría estar solo. O mejor aún, no haber nacido. Diego, eso no se dice, mi vida. Eso no se dice. Todos venimos aquí por algo. Tenemos que encontrar para qué venimos. Y yo creo, mi vida, que si tú sientes tanta atracción por tantas cosas e historietas que realmente no existen, ¿por qué no tú te vuelves un creador de historietas y encuentras ahí una forma de poder expresarte y de sacar todo el dolor que tienes? ¿Tú aceptarías ir a platicar con Jonathan? ¿Sabes quién es Jonathan? Voltea a la izquierda. Es psicoanalista. No es psiquiatra. Nada tiene que ver con locura. ¿Tú aceptarías ir a platicar con él? ¿Sí? ¿En verdad? Sí. ¿Me puedes dar un beso? ¿Me puedo sacar a ti y darte un beso? ¿Sí? Es un pacto, ¿eh? Ay, señores. ¿Cómo para qué tenemos hijos si no vamos a ocuparnos de ellos? Es un sufrido, Rocío. Siempre se ha hecho el sufrido también. No le creas todo. Ay, no. Es que no sea, tú cállate. Desde que estamos chiquitos solamente son represalias para nosotros. Y con mi mamá siempre te peleabas con ella y no podíamos nosotros ni siquiera ver la tele en paz porque tú ya estabas ahí peleando con ella y los gritos y todo. Claro, porque lo que te importaba era ver la tele. Son puras peleas. Y van a seguir por lo que veo porque de los tres ninguno le quedó bien a tu madre. ¿Qué quieres? Porque ninguno de los dos sabe ser un padre. Tú tienes dos hermanos y si te diste cuenta, muy ocultamente o veladamente te hizo saber tu hermano que lo abandonaste, que contaba contigo y lo abandonaste. Mis padres nunca nos enseñaron realmente a convivir como hermanos. Pero si no te enseñan, ¿por qué no aprendes? ¿Por qué no eres tú quien toma la iniciativa? Son hermanos, son la misma sangre. Porque siempre me los quisieron poner a mi cargo, que me haga responsable de ellos y tampoco soy su niñera ni su ángel guardián para saber dónde andan, qué están haciendo. No es tu responsabilidad y yo tampoco caería en ese jueguito, pero yo creo que sí valdría la pena reconsiderar tanto tú como tu hermana y Diego, poder unirse, encontrar la forma, Jonathan, yo creo que es posible porque creo que todo es posible si no lo imponemos. Si lo proponemos. Claro, si lo proponemos. Entonces, no sé, obviamente no vamos a mandar a los tres a terapia juntos. No. Tiene que ir por separado, pero después integrarlos poco a poco. ¿Tú cómo ves esta situación? Sí, el plan de acción tendría que ser así. Obviamente, cada uno en un espacio. Me sorprende el miedo con el que se mueve Diego. O sea, Diego no tiene ninguna fortaleza por parte de nadie, gracias padres, porque está abandonado y de verdad, Rocío, él mismo lo refiere, se vive completamente abandonado. Ahora, la violencia que ejercen los dos como padres es absoluta e impresionante. Concuerdo con lo que dices, Rocío, si no estamos preparados para ser padres, pues no nos aventemos el torito, porque no nada más es cuestión de ella. Roberto, la responsabilidad también es tuya, porque aunque hayas aportado económicamente, eso no da absolutamente nada. Ahora, todas las agresiones que estuviste lanzando, no nada más les pegan a ellos, nos pegan a todos de forma indirecta. Y quiero compartirte algo muy personal. Yo soy teatrero, yo soy actor también, también hago teatro. Y lo que me dices, y esto también va para ustedes, como artistas, tenemos que hacer comuna, tenemos que hacer unión. No puedes estar tan peleada con tu hermano. Tu propio hermano te puede estar apoyando. Pueden hacer un binomio muy fuerte, porque los tres en algo que sí coinciden es que sus padres no han sabido ser padres. Y ustedes como hijos tampoco se han permitido ser hermanos. Ninguno de los tres, Rocío, se ha dado la oportunidad. Y nada más repiten lo que los otros dos han dicho. Todas estas agresiones, Josué. Tu hermana, yo sé que no eres un ángel guardián y eres quien para estarlos cuidando. Pero sí eres una alianza. Tú le representabas a tu hermano todo lo que sus padres no representaron. Y no tendrías por qué cuidarlo, ni tendrías por qué ser lo que... Desde esta parte de padre, no, señor. Desde la parte de comunicación del hermano. Y sí compete, Rocío, que cada uno en su espacio tenga un proceso terapéutico individual. Y más adelante ver si es que los padres así lo permiten. Y si no con los tres, no hay ningún problema. Que se haga algo familiar, porque aunque no estés figurando como padre, sí eres una parte importante. No nada más desde lo económico, desde el respeto. Desde allí, y te pido, por favor, de la manera más atenta, que no los vuelvas a ofender como lo has hecho. Porque al agredirlos, nos agredes a todos también. Y eso no habla nada bien de un padre. Y se está agrediendo él mismo también, Carmen. Son su carne, son su sangre, son sus hijos. Es un reflejo, Rocío. No dejamos de ser espejo de lo que ves, no es más que tú mismo. Entonces, esa violencia no habla más que de ti mismo. Lupita. Bien. Triste. Roberto y señora Daniela, si sabían, saben que en este país y en el mundo completo, todos tenemos derecho a vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia. Y aquí no se ha visto más que violencia y más violencia. Usted, Roberto, se la ha pasado discriminando a sus hijos. No le gusta que se dedique a uno, no le gusta cómo se viste a la otra niña, no le gusta el comportamiento de su hijo, Diego. Cuando es usted el responsable de la conducta que tienen. Y dele gracias a Dios que cuando menos no están en peores situaciones. Por fortuna, muy ubicado, Josué, te felicito. Eres un artista y vas a ser un artista profesional en la medida que te lo propongas. Qué bueno que finalmente no te agradaron las reglas de tu casa, tomaste la decisión, te independizaste. Perfecto. Gracias. Está bien. Tú por tu lado, Débora, tampoco quieres acatar las reglas. Estás obligada a llegar temprano a tu casa. Estás obligada a respetar a tu madre. Si bien es cierto, acabas ahorita de señalar, fallaron en que no te dieron afecto, faltaron en que no te dieron consejos, no te guiaron. Finalmente estás aquí y además, como lo dijo Rocío, muy bonita, muy bien. Te ves bien, estás estudiando, pero tampoco tienes derecho a destruirte tomando adicciones, cualquiera que sea. ¿De acuerdo? Tienes la obligación de cuidarte porque este país te necesita, pero te necesita bien. Ya no queremos jóvenes con problemas. Por favor, ustedes están obligados a aportar aquí lo mejor de ustedes. Tienen un hermano que necesita de ustedes. Aquí ya la ayuda profesional la va a tener. Pero ¿y la familia qué? Es importante la familia. Ustedes están obligados a darles esa seguridad, a darle ese aliento que merece y que está exigiendo a gritos que lo apoyen. Y usted, Roberto, creo que sale sobrado lo que yo le diga. Su actitud es de un generador de violencia terrible, señor. Y esto, Rocío, es motivo de denunciar. Yo parezco disco rayado, Rocío, pero es la única forma en que las autoridades puedan poner orden en la familia. El señor necesita terapia. Así que qué bueno, ojalá más vale que vaya por su propio bien o que la autoridad lo obligue. ¿Aceptas ir a terapia? ¿Aceptas ir con Jonathan, Débora? Sí. ¿Aceptas ir con Jonathan? Sí. Ustedes, espero que acepten también, sobre todo para tratar de entender a sus hijos y lograr unir a esta familia. Si Dios usted lo permite, nos vemos mañana con más de estas cosas de la vida. Y mientras tanto, si usted tiene hijos, esposo o alguien cerca, abrácelo y llámelo mucho. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.